Con las actuaciones de Alan Con más actuaciones de Y con más actuaciones de Y conmigo Capítulo 1 Los detectives y ladrones Últimamente hemos tenido pérdidas de bancos Es cierto señor, muchas pérdidas Tenemos que llamar a la agencia de detectives Eso haré, enviaré el mensaje Señora, hemos tenido noticias de la policía ¿Qué es? Robos de bancos y muchos robos de bancos Iré y pídame refuerzos Como usted diga Muy bien, muy bien Esta noche lo atraparemos Excelente trabajo Esta noche lo atraparemos Al día siguiente Hoy te agarraremos Ahí está la trampa Por suerte tenemos a un hacker Señor hacker Necesito que ponga cámaras Y alarmas en todas las áreas que necesitemos Por favor Al día siguiente El ladrón Hoy robaré ese dinero Será mío Cámara 1 Cámara 2 Cámara 3 Por favor 22 23 22 23 12 ¡Corran, corran! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos!